En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que sabe cuánto lo queremos, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Juan. Después de la aparición a orillas del lago, Jesús resucitado dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, me amas más que estos. Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez, Simón, hijo de Juan, me amas. Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, me quieres. Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Te aseguro que cuando eras joven tú mismo te vestías e ibas donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te atará y te llevará a donde no quieras. De esta manera indicaba con qué muerte Pedro iba a glorificar a Dios y después de hablar así le dijo, sígueme. Al final de nuestra vida vamos a ser examinados por el amor, es la expresión de San Juan de la Cruz. ¿Cuánto hayamos sido capaces de amar? ¿Cuánto hayamos sido capaces de explicar? Esa capacidad de amar con un corazón grande y generoso como el sagrado corazón de Jesús. Ese Jesús nos pregunta, una y otra vez, como lo hiciera con Simón Pedro, ¿qué tanto lo amamos? Y en vista que no somos capaces de responder a esa pregunta con la misma espesor de amor, al igual que Simón ya no nos pregunta cuánto lo amamos, sino tan solo si somos capaces de quererlo. Pero espera que con lo mejor de nuestro corazón le demos respuesta. Le decimos con humildad, pero con un corazón generoso como el de Pedro, Señor, Tú lo sabes todo. Tú también conoces la pequeñez de nuestro amor humano, mis infidelidades, mis inconsistencias y todas nuestras miserias. Y aún así, desde el fondo del alma te decimos, Tú sabes que te quiero, Señor, pero ayúdame a quererte más. Hoy, por la intercesión de San Felipe Neri, dilátanos el corazón para responder más y mejor a la pregunta del amor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas que me separe de Ti. Que les bendiga el Dios que es amor. Y a Él le pedimos en esta bendición que agrande nuestra capacidad de amar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.